Gracias por continuar con nosotros en Vivo Noticias. Vamos hasta Tuxtepec con mi compañero Luis Fernando Paredes Porras. Adelante Luis Fernando con el reporte. Con la intención de combatir el rezago social en Tuxtepec, se creó el Instituto Municipal de la Vivienda. De acuerdo a su director, se han censado al menos 80% de las viviendas en la cabecera municipal, en sus colonias. No así en las agencias en donde apenas el trabajo comienza. Vamos a escuchar al director. En vivienda sí está dando resultados. En otras palabras, no nos vamos a evaluar solo nosotros. Nos va a evaluar una dependencia federal que a mí se me hace excelente. ¿Cuánto fue ese índice de resultados sociales que se disminuyó el año pasado? El dato es muy importante y de hecho es muy interesante. Voy a tener la información exacta para que pueda yo ser muy claro con la información y poder hacerlas proporcionar. Pero se invirtió una cantidad muy alta de dinero. Y creo que los resultados se vieron reflejados en el premio que recibió el ayuntamiento por parte del FAIS. En su momento la Secretaría de Cedesol, de Desarrollo Social, entregó un premio por ser el único ayuntamiento en todo el país que manejó bien recursos del FAIS. Y que se ocuparon para la vivienda, Desarrollo Social, Acciones de Vivienda. ¿Hasta el momento cuántas viviendas se han censado? En este momento me dan el dato que hay el 80% de viviendas censadas en las colonias. Voy a aclarar esa parte. En colonias apenas se van a iniciar las comunidades. Señor, una cosa. ¿Nos puede decir en una versión corta de qué se encarga el Instituto Municipal de la Vivienda y hacer una invitación a los ciudadaníos? Claro. El principal objetivo del Instituto de la Vivienda es apoyar a las personas que tienen rezago social en materia de vivienda. Pisos, techos, muros, baños ecológicos, estufas ecológicas, cisternas. Es el principal programa, los principales programas que vamos a abordar. Estamos recibiendo ya las solicitudes y la idea de este instituto es que podamos apoyar a esos ciudadanos que han sido ignorados por los gobiernos, por las organizaciones, por cualquier grupo que nunca han recibido los apoyos. Nosotros, por primera vez en este instituto, vamos a ayudar a quienes realmente lo necesitan. Vamos a esperar las fechas que Marcos Bravo, director del recién creado Instituto Municipal de la Vivienda, ha señalado que se aperturarán para recibir las solicitudes para poder atender este rezago social en vivienda. Interesante que señalan que serán dependencias federales quienes podrán evaluar el rezago que tenga en su momento de la evaluación el municipio. Hay que recordar, como lo señaló, que Tuxtepec tuvo un reconocimiento a nivel nacional por haber combatido el rezago de la vivienda. Esto motivó en la administración anterior, estos resultados de los dos años anteriores de Fernando Autista Dávila, motivó a que en esta nueva administración que apenas comienza, lleva seis meses, empezara ya a funcionar el Instituto Municipal de la Vivienda a cargo de Marcos Bravo. Vamos a ver cuánto es el beneficio que puede acceder a la comunidad y la equidad al momento de repartir dichos beneficios. Soy Luis Fernando Paredes, desde Tuxtepec, en la cuenca del Papaloapan. Gracias Luis Fernando, siga bien informado a través de Vivo Noticias, síganos en redes sociales, en Facebook, en Twitter. Continuamos con más información.